¡Hola! ¡Buenas jugones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Como veis, hoy vamos a jugar al Bioshock 2. El 1 lo tengo en el canal, lo jugué entero, pero creo que al final no lo subí entero al canal. Subí un poco que lo jugué con la versión PC, subí un poco la versión de Xbox, pero bueno, como tengo comprado la Complete Edition, que son los 3 Bioshock, el 1 y el 2 remasterizado, y ahora que le estoy dando mucha caña, ya he acabado de darle caña a los Dark Souls, pero ahora estoy con el mundo de la simulación del SimRacing, la simulación de carreras con el E-Racing, el Rayroom, que también iré subiendo al canal, para desestresarme un poco de eso, que es bastante estresante, me dije, bueno, ¿qué juego puedo utilizar para ir subiendo a más a más? Aparte de los Dark Souls, que tengo como 100 vídeos grabados del 1, el 2 y el 3, y los iré subiendo a lo largo de este año, digo, bueno, pues voy a darle caña a un shooter, que la verdad es que el 1 me gustó bastante, y os digo, me lo acabé fuera de cámara, porque ya había subido 14, 15 vídeos y tampoco era necesario, y vamos a jugar al 2, yo nunca he jugado al 2, a ver, elige una dificultad, vamos a jugar medio, porque es la primera vez que le doy caña a esto, ¿vale? Espero que el volumen y todo esté bien, la voz sobre todo, vamos a subir, porque veo que el audio viene y se va, tío, es una pasada, ¿eh? Como me toque mucho los cojones, también lo tengo en... También lo tengo en la Xbox. No, vale, sí, era yo que... Vale, creo que esto se... El juego recrea 8 años después del primer Bioshock, igualmente en Rapture, la ciudad está en el fondo del océano, la verdad es que es chulísima, ¿vale? Y ahora, en lugar de ser el tío ese que éramos, que no me acuerdo cómo se llama, el tío que cayó del... Vale, somos esto, eh... Un Big Daddy, ¿vale? Los bichos esos que me tocaron mucho los cojones para cargármelos en el 1. Vamos a jugar, papi. Y vamos a ver si lo subo entero o simplemente lo voy subiendo. Eh... Jugarlo lo jugaré entero, eso sí, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, al canal no sé, ya os digo, tengo un montón de vídeos, vas grabando, vas grabando, luego los voy renderizando y siempre se me van acumulando algunos. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Papiii! Ven con vosotros, niña. ¿Quieres, chitarrón? Cuanto más grandes... He puesto los subtítulos, ¿eh? Este, listo, mira, más que nada... Aquí estamos. Ahora está a salvo. No, no es tu hija. ¿Entendido? Se llama Eleanor y es mía. No, 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 no. Ahora, arrodíllate. Quítate el casco. Ahora, coge la pistola. Apúntate a la cabeza. Dispara. ¡Papiii! Joder, vaya hija puta, ¿no? Vale, os digo, esta es la edición remasterizada y el Bioshock Collection, que creo que son rebajado, con un buen precio, te lo consigues por unos 10, 12 euros, que te viene el... Te viene el 1 remasterizado, el 2 remasterizado y el 3. Cosa que está muy bien. Es que lo que quiero acabar jugando es al 3, que es bueno de cojones. Hola, 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 ¿me oyes? Tú, tu señal es muy débil. Vale, movernos... Mirad, ¿eh? Gráficamente, la verdad es que está chulísimo. Combustible. Vale, esto es para cambiar el arma. Vale, esto es para pegar con esto. Esto es para pegar con esto. Esto es para saltar. Vale. Vale. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Ya os digo, ¿eh? Historia, es un shooter. O sea, claro, que este era más cuerpo a cuerpo que... Que me imagino que el... El 1, que el 1 era... Teníamos diferentes armas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí supongo que igual, ¿eh? Vale. ¿Y aquí qué hay? No me acuerdo. Este es el saltar. No me gusta, ¿eh? Como está puesto el saltar, pero bueno. Vale, he puesto los subtítulos, ¿eh? Os lo he dicho. Vale. Vale, esto es una especie de tutorial. Vale, darme... Mira, hay una sombra por ahí, darme un segundo. Vale, estaba configurando un poco el mando. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Ojo, ¿eh? Mirad. Estos son los splitters estos, ¿no? Que hay que... Hay que quillarse. Lo que pasa es que antes a distancia, con la pistola... Pues sabía que se los podía descargar. Vale. Hay que rebuscar, porque supongo que encontraremos diferentes armas, munición... La munición aquí, supongo, es el combustible. Y... Las grabadoras. Que nos van explicando la historia, ¿eh? Ahora estáis bajo el océano. Si sentís la lluvia caer sobre el sombrero, es que estáis despedidos. Lección 2. Podéis arrancar un generador muerto con una chispa directa, pero antes sacada a todos del agua. A esos capullos ricachones les acojona ver un fiambre lanzando rayos. ¿Me seguís? Bueno, lo del agua es cuando disparabas electricidad al agua, todos los que estaban en el agua... Eh... Pues... Vale, esto así. Y correr... Vale, no, os he vuelto a darle... Ahora estáis bajo el océano. Si sentís la lluvia caer sobre el sombrero, es que estáis despedidos. Despedidos. Lección 2. Podéis arrancar un generador muerto con una chispa directa, pero antes sacada a todos del agua. Ahora aquí no hay nada, ¿eh? Poco a poco te van explicando la historia del juego, etcétera, etcétera. Vale, vamos al lío. Vale. Dirígete ahora a la tarea para encontrar el plásmido, vale. Esto, combustible, ¿vale? Esto es lo que... ¿Cuánto combustible? Vale, me lo he cargado, ¿no? Y aquí siempre nos da objetos, vale, botiquín. Vale, a ver. Vamos a ver. Vale, estos son los habitantes que se quedaron aquí. Vale, darme un segundo. Perfecto. Vale, aquí nos va dando todo... ¿Cómo se llama? Todo el lore del juego. Vale, y esto es para si nos hemos quedado atascados. Hay esa puerta de ahí. Busca códigos para abrir las puertas cerradas, vale. Vale, y aquí pasta. Que la pasta luego habrá máquinas expendedoras, ¿no? Que ahí adelante creo que esa es una de ellas. Vale, este nos da eso. Que eleve este... En la otra era para las... Las armas especiales. Hay rayos y... Etcétera, 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 ¿eh? Es decir que... ¡Ojo! Vale, ojo aquí. Ojo por el otro lado y esto... A ver. Recoger plásmido. A ver para qué... Bueno, pues decía del ataque con la mano izquierda... Bueno, pues... Más o menos te van diciendo de lo que se trata, ¿eh? Vale, veis con el... Este es el ataque derecho y este el ataque izquierdo. Vale. Vale, date prisa, papi. Vale, por ahí creo que... No, vamos a buscar por aquí. Vale, dólares. Acordaros que el rayo si lo tiras al agua, eh... Los... Los... Vale, esto no me acordaba. Vale, supongo que el camino será por aquí. Tampoco hay mucho... Hay mapa, ¿eh? Y todo esto. Es decir que por eso no os preocupéis. Hay un mapa. ¿Qué más adelante? A ver. Aquí ya hemos estado. Hemos venido por ahí. Vale. Por eso nos... Ahí no había salida. Pero mirad, me estoy quedando sin... Esa que no me acuerdo como... A ver. Vale, hay que... Vale, hay que darle... Para dejarlo atontado... Y luego a por él. ¿Vale, voy a quedarme aquí o qué? Vale, esto ya va, ¿no? Por fin una señal. Vale. Tú, que das vida a esta ciudad muerta. Escucha. Mi nombre es Tenenbaum. Sé quién eres. Y necesito tu ayuda desesperadamente. Por favor, reúnete conmigo en la estación del Expreso Atlántico. Bueno, pues tenemos... Mirad, ahí sale el... El indicador... Pero hay el mapa, ¿no? El mapa, ¿dónde coño? Está aquí. Vale. Supongo que es la puerta esta de aquí, enfrente, ¿no? Esa de ahí. Mira, ahí hay otro. No sé si serán malos. Si serán colegas. Vale. Me gusta rebuscar, porque aquí hay que encontrar cositas. A ver. O sea, requetar el pecho, no sé. ¡Oh! Vale. Pero me estoy quedando sin combustible, tío. Las taquillas. A ver, esto es para el rayo. Hay diferentes tipos, ¿eh? No me interesan tus escuelas. A ver. Vale, fritos. Soy la doctora Sofía Lam. Han quedado fritos, ¿eh? Por un mensaje para el pueblo. Recordad, no estáis solos. No me consideréis vuestra líder, sino la madre de la familia de Raptor. He vuelto a Raptor después de tantos años. Las pequeñas que rescaté han crecido y ya no me recuerdan. Después de lo que les hice, fue un placer que me olvidaran. Pero ahora las niñas se desvanecen junto al mar. Por todo el mundo. Secuestradas. Y he vuelto... Con miedo de lo que sé. Alguien está creando... Eh, las conseguimos salvar, ¿eh? Continuando mi trabajo. Mis pecados. Debo detenerlo. Aunque muera en el intento. A ver, esto se puede cambiar. Vale, elegir arma. Vale. A ver, ¿cómo va esto? Vale. Los remaches son las balas. Vale, está bien. Porque nos estábamos quedando sin... Sin tema, sin munición. Y tres remaches. ¿Visto? Remache. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Esto simplemente el primer episodio será una especie de... Vale. De tutorial. Aquí te enseñan un poco. Pero bueno, si has jugado al primero, que es lo que he hecho yo. Pero lo que pasa es que... A ver. Vamos a mantener. A ver qué nos explica aquí. Casi muere en el intento. Pero aquí está. Es real. Raptor. Aquí trajeron a mí. Pobre niñita. Por lo que viene el submarino. Gran parte de la ciudad está en ruinas. Pero había algunas luces y formas en movimiento. Deambulo. Asustado, supongo. Igual si encuentro a esa tal, doctora Lam, de la que hablan por megafonía, doy con Cindy también. ¿Veis? Nos va explicando, ¿eh? Han traído a las niñas, etcétera, etcétera. Nos va explicando un poco... El lore del juego. ¿Vale? Y aquí tengo... No me acuerdo cómo... Como estilo estoy más bajo que... Vale, mira, he cogido combustible. Vale, cuidado que por aquí hay más peña. Vale. Ah, toma por culo. ¿Dónde ha salido? ¿Y se puedo bajar aquí, no? Voy un poco perdido, ¿eh? Pero bueno... Poco a poco... Vale, esto para recargar el arma, la equips... Pero no, ahora que hemos cogido esto, ¿veis? Bueno, coño, he cogido combustible. Vale, ahora sí. Vale, otra de las niñas estas, ¿eh? En el primero teníamos la opción de cargarnoslas o ayudarlas, etcétera, etcétera. Había dos o tres finales, creo recordar. No, 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 no te lo hagas conmigo. Ojo, ojo, ojo. Vale, espérate. Usar botiquín. Vale, vale, vale. Hijo puta, vamos a coger el... El arma, porque esto... Vale. Vale. Vale, se puede usar de manera más... Joder. Cómo ha pegado el tío ese, ¿no? Era duro. Al habla la doctora Sofía Lam con un mensaje para el pueblo. Recordad, la Big Sister os vigila. Robar a Adam es robarle a la familia de Raptor. Vale. Vale, esto no lo puedo guardar. Se consume, creo, cada vez que lo utilizas... Eh, que lo tocas, ¿eh? A ver aquí qué hay. Esto. Vale, ahí que nos dice. Diane insistió en que pasásemos una semana en el Adonis. Y me encuentro con que ya estoy buscando un descanso de mis vacaciones. Cuando le parece necesario amonestarme por trabajar, las palabras se disuelven en un interminable, válido animal. Fundé Raptor para liberarme de todo. Para vivir entre los que nos sentimos pagados por el trabajo. Ah, vale, es verdad. Este es Andrew Ryan. Pero cuando Diane habla de tener un hijo conmigo, todo se detiene. Hasta ahora nunca había pasado... Salía en el primero, ahora me acuerdo. Quizá... Quizá después de Año Nuevo. Vale, pues sigamos, oye. Vale, esta... Esto es como un auto guardado. Cigarrillos, ¿no? Vamos a recoger el botiquín. Y aquí, por aquí, ¿no? El tío se ha pirado por aquí. Ojo. Espéralo. Otro. A ver si le consigo meter de cerca. Creo que esto hace más daño que la mierda de perdigones esos que tenemos. Joder, pues puedo ir tan lento. Su puta madre. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ah, vale. Me puedo mover, digo. A ver. Vale, no me ahogo. Vale, vale. Pensé que... Vale, por aquí. Con este traje ni el océano podrá hacerte daño. Eso está bien. Pero en Raptur parecen muchos grandes hombres. Solo no durarás mucho. Aún puedes llegar a la estación del tren. Ve a verme allí. Vale. Vale, se salta igual. Vale, ¿y esto? Vale, aquí hay más cosas. Estoy yendo a saco. Vale. Vale, vamos para allá, tío. Pero veis, aquí no tengo arma. Taladro ese no sale. Vale, aquí no hay nada, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, el juego, el primero, en la segunda parte se complicó un huevo. Vale, aparte era una especie de sin retorno. Es decir, llegabas ahí y todo lo que no habías hecho en la primera o mejorado el personaje en la primera, te jodías. Coño, un tiburón. Coño, un tiburón. Vale, aquí no hay nada. A ver, el segundo tuvo más... Es que el primero fue la bomba, ¿vale? El segundo, pues... Ojo. Tuvo más críticas y el tercero también fue la puta bomba, ¿eh? Ya por gráficamente, etcétera, etcétera. Era la puñetera bomba. Vale, creo que hemos llegado, ¿no? Bueno, no lo haremos muy largo tampoco, porque ya os digo, estoy obsesionado con los sim racing. Tengo el volante aquí montado, aquí delante, y le estoy dando mucha caña. Eh, iré subiendo, porque tampoco hay mi progreso en ese mundo. Bueno, pulsa A para continuar. Ah, vale, es lo que estoy pulsando. Ah, señor Delta. Aquí estás, como dijeron las niñas. Sube a la taquilla y te ofreceré lo que sé de ti. Bueno, pues... Ah, vale, digo, coño. ¿Veis el color y tal está de puta madre? Os digo, el juego creo que es del 2012, ¿eh? Pero bueno, está remasterizado. No sé si hace dos años que salió. Eh... Sube muy poco el combustible, ¿eh? Esto no es nada. Vale, te pasas todo el juego también rebuscando, consiguiendo munición, etcétera, 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 ¿eh? Vale, este es el... Vale. Hijo puta, se ha cerrado. La mayoría de los supervivientes son así. Splicers. Ahora son drogadictos. Animales depravados. Vale, mi pregunta es... ¿Cómo coño lo recargo? Ah, y lo de piratear sigue estando. Eso era chulo, ¿eh? Coño. A ver, ¿y esto? Vale, pirateo remoto. Pero eran como unos puzzles, me acuerdo, que estaban muy bien. Era muy chulo, ¿eh? Vale, pero que piratear aquí. Ah, vale, mira, aquí. Ahí. Vale, 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 vale. Es esto. Es esto. Vale, a ver, pirateo pulsa, una maquina pulsada para detener la aguja en la zona verde. Ah, no, calla, vale, 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 ahora... Joder. Es de gilipollas. Ahora sí, tío. Joder, vaya, vaya reflejos, tío. Vale, seguimos con esto. Vale, 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 y era esto. Vale, vale. Vale, ahora ya sé cómo va. Han cambiado el sistema. Vale, espérate. Vale. Vale, esto nos ayudará si lo pirateamos. Joder, pues eso ya es más de reflejos. Lo otro me acuerdo de que eran como puzzles. Y esto ya es otra cosa, ¿eh? ¿Qué me coño está la máquina? Ven, me voy a ayudar aquí. Vale. 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 Oh. Vale. Vale, no puedo coger. Vale, no puedo llevar más remaches, ¿eh? Vale, la puta máquina esta no me... No me... A ver, eh... Piratear. Vamos a ver cómo se piratea. Vale. Vale, curar. Vale. Sí, ya me voy acordando. Es que también es verdad que hace mucho que no... Eh... Que no jugué al... Hace mucho que jugué al primero, ¿eh? Me han dicho que la gente se vuelve tensa y se siente aislada por falta de sol. Ahora claman por un psiquiatra. Echan en falta el censor del estado. Las expropiaciones forzosas... Os digo, todo esto es lore, ¿eh? Te explica la historia del... O la chica que viene a llevárselos en mitad de la noche. Aún así, dicen que esa tal Lam es una eminencia en su campo. Muy bien. Si es capaz de acallar el tintineo de los eslabones más débiles de la gran cadena... ¿Qué coño está? Te dejaré que lo haga. Vale. Pues por aquí, porque por ahí no hay nada. Ah, vale. Este no me deja coger esto. No me deja coger esto. Vea, estoy a tope. Y esto... Ojo, ¿eh? Esta es la tía. Esta creo que es la mala, ¿eh? De este... Bueno, coño, fue la que nos... No me dejó parar. Pero valor. Sin tu dolor. Renació el paraíso. No sé cómo sobreviviste. Pero tu sufrimiento acabó. Estos hombres aligerarán tu carga. Compréndete. Como todo lo que hago. Esto es un acto de amor. ¡Es Sofía el M! ¡Te ha encontrado! ¡Ojo, ojo! ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa? ¿Por qué no estoy disparando, tío? Ah, vale. Es que digo, coño, si le estoy disparando y no me... Vale, es que esto a veces, ¿veis? Te van caminando. La verdad es que gráficamente es chulo de cojones, ¿eh? Este. El primero ya, que también lo jugué la edición remasterizada, también me moló bastante. Pero... Pero este me está molando más gráficamente, ¿eh? Así que es verdad que creo... Es que no sé, este es del 2012, ¿puede ser? El otro del 2008... No me acuerdo de los... De las fechas de los juegos, ¿eh? Ya conoces a nuestro enemigo común. Sí. Es la que me pegó el tiro, ¿eh? La cámara de tu casco me permite ver a través de tus ojos. Y ayudarte a vencerla. Esto también es muy parecido al... A ver... Vale. Es verdad que no me sale... Ahora me ha desaparecido la flechita, ¿eh? Que nos indicaba... Dónde ir, ¿eh? Sí que es verdad que esto es muy parecido al primero, ¿eh? En el primero había un tío que nos iba indicando. Luego Andy y Ryan. A ver, sí que si tocas, creo que es donde... Si te matan, donde revives, ¿no? O creo que no hace falta tocar. Cuidado. Las cámaras de seguridad son de LAMP. Pero si eres listo, podrán servirte a ti. Sí, es verdad. Porque si le meto ahí... No. Vale. Y se puede piratear. Es verdad. A ver. ¡Hostia! Me cago en su puta madre. ¿No puedo cambiar ahora o qué, tío? Me cago en su puta madre. Ahora quiero cambiar de... Ahora. Ha cambiado. Tengo que salir. Vale. Tengo que irme para... Vale. Vamos a ver si consigo... No tienen tanta chicha, ¿eh? Las máquinas estas, ¿cómo? Vale. Vale. O sea que no puedo cambiar. ¿Veis? Cuando he querido cambiar a la mierda de máquina esta... Vale. Es... Vale, 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 vale. Vale. Vale, necesito curarme, eh. Vale, ahora la verdad es que el juego... Eh... Está facilito, eh. Pero esto se complica... Si consigo un botiquín, ya lo sé, tío. También es verdad que había... Había... Botequina, eh, acordaros, pero era más atrás. Ahí, un botiquín. Perfecto. Ya os digo, el problema es que vas avanzando... Te vas consumiendo botiquines y mierdas de estas... Y luego lo vas a necesitar, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? Vale, vale. Vale, pero como tengo la máquina esa... Ya la tengo a mi... A mi servicio. Ojo. Padre, soy yo, Eleanor. Sé que estás despierto ahí dentro. Lo noto. Madre, no podrá volver a manipularte así. Se acabó. Sí. Este plásmido es para ti. Creo que puedes usarlo ahora. Por favor, búscame. Los plásmidos luego... Es que luego podías conseguir, eh... Vale. Diferente... Exacto. ¿Veis? Podemos equiparnos. Vale. Vamos a probar. Vale. Pero no sé si me gusta este o prefiero... ¿Veis? No me deja cambiar, sí. No me deja ir. No me deja ir. Oh. Vale. Vale. Esto es... Te enseñan cómo va el tema, eh. Vale. No sé. Creo que tengo que venir por aquí, eh. Lo digo. Ahora está arriba bailando con coristas. Y si alguien se pone impertinente... Vale. Tiene la... Vale. Salvo un barbulario entero de preciosas muñequitas y luego se fue a la superficie. Ahora, marica. Punto a final. Es que me importa un invierno. Vale, ojo Dios Yo sé que me quitan vida, ¿no? Hostia, ¿qué me ha dado? ¿Dónde está ahí? Hijo puta No No Hijo puta, se me había acabado la... Me cago en la puta Bueno, la primera muerte Hostia, es verdad Lo que hay que hacer es grabar la partida Más a menudo que... Vale, es que justo me ha cogido este Que yo no quiero, yo quiero el rayo, tío Que me mola mucho más ¿Veis? Me quita, tío, la vida... Tampoco salimos con toda la vida Ah, vale, esto, ¿veis? Lo podríamos haber cogido y tirado ¿Veis? Por eso... Vale, vamos a... Me cago en la puta No Justo ahora Estaba recargando cuando ha subido el tío Será hijo puta Venga, tío, os veis ya La cosa ya se complica un peli Veis, pero era desde arriba Teníamos que haber cogido las mierdas estas Y tirárselo a estos cabrones de aquí Esto me suena No hemos venido antes por aquí, ¿no? Esto antes era un arma La mierda esa, ¿eh? En el primero podías llevar una herramienta de estas Para pegarles a los tíos a la cabeza Galletes Entonces, claro Empezamos a tener Diferentes Vale Esa gente Está enganchada A una especie de droga milagrosa Genética He leído La palabra Splicers Es el Adam este Vale La mayoría de Big Daddy Son sus esclavos Y custodian a las pequeñas Pero alguien Te ha despertado Es por ahí Pero dejadme que rebusque un poco Vale, porque necesito Necesito Un montón de vida ¿Eh? Voy a mirar por ahí Voy a mirar agua No es por ahí ¿No? Vale Vale Perfecto ¿Veis? Ya sabía yo que aquí hay que hacer una mierda de estas No Conozco tu vínculo con Eleanor Delta Vale, lo mostré Para salvarte Vendrás a por ella Pero Eleanor tiene un destino Y no puedes compartirlo En el paraíso No hay lugar para ti A ver Esto se piratea Basta Nos curamos Vamos a ponernos esto No, mira esto No, yo estoy con el remache Vale Me he curado cuando me podía haber comido todo esto Ah, no, calla Que esto lo he recogido Debe estar en el menú Debe haber un menú en algún lado A ver Vale Vale, esto por aquí Pero debe haber Un sitio donde todo esto que me estoy papeando Es que lo he recogido Esa gente está enganchada a una especie de droga milagrosa genética He leído la palabra Splicers en las paredes como aviso Uno de ellos me arrinconó Y Dios, su cara A ver El blanco no es negro, doctor Alam Abajo no es arriba Y la paja no es oro Mira a tu alrededor Raptor no es ningún milagro Es un producto de la razón Imposible a no ser que uno más uno sean dos Y que A sea igual a A Hostia, que me he disparado Y aún así Los hombres son presos de la predisposición El sueño O el dolor de un miembro fantasma Vale, vamos a hacer una cosa Porque estoy haciendo gilipollas Vale Y hay que Se puede ir guardando Vamos a guardar Vale, vamos a ir guardando Porque es verdad Que esto se me había olvidado Que no lo hice Cuando jugaba La primera vez Y la gente Está perdiendo la fe Que si me matan Empiezo desde ahí Vale, hemos dado toda la vuelta Listo Esto no hace nada Y he gastado El puto rayo de esos Aquí Aquí Vale, tengo pasta ¿Qué podemos comprar? Botiquín Combustible Vale Podría haber comprado Más botiquín Supongo ¿Por aquí no he venido? ¡Oh! El hijo puta ese, tío Pues casi, casi Que sí que tenía que haber Comprado más Mira lo está allá arriba ¿Dónde está el ascensor, tía? Por ahí ¡No! Vale, corre Joder Sí que hay aquí Dios Hijo puta Vale No me dejan que vengan No Hijo puta Vale Vale Vamos a poner esto Vale Tendríamos combustible Por un tubo Vale Ahora podemos Que es aspirina Vale Lo que pasa que os digo Que esto tiene que haber El mapa Objetos Objetivos Perdón Mensajes Vale 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 Lo tenemos Quería tunear eso Aquí no hay nada Aquí Vale No sé ¿Dónde coño está? ¿Dónde puedo Conseguir Todo lo que estoy cogiendo ¿Eh? Hostia Vale 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 Vamos aquí un momento Vale Nos hemos curado Hijo puta Es que es así Le estoy pegando golpes Y lo que hay que hacer Es darle fijo Tío ¿Veis esto? Antes se podía coger Ay Vale Y lo vamos a dejar aquí Que ya llevamos Casi una horita Hostia Pues le he cagado ¿No? Esto es lo que me han contado Las niñas Joder Eres un Big Daddy Muy viejo Ligado de por vida A una sola pequeña Cuando estáis demasiado Tiempo alejados Tu cuerpo comienza A apagarse Como un coma Si la niña sigue En Rapture Tú también Estarás atrapado El nombre De tu pequeña Es Elian Orland Hija de Sofía La tiene en Fontaine Futuristics Al otro lado De la ciudad Tienes que ir allí A salvarla Antes de que sea Demasiado tarde Bueno pues esto haremos Eh es lo que hay Vale Y lo vamos a dejar aquí Porque desde aquí Podemos guardar Supongo Y desde aquí Seguiremos el próximo día Espero que os esté gustando Ya sabéis Esto es el Joder El Bioshock 2 Vale La edición remasterizada Es un shooter Como veis Con una historia muy chula Que se juega en Rapture Esta ciudad Y en el fondo del océano Y que ya vimos en el canal El primero Lo dicho Espero que os esté gustando Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros De un like Y nos vemos en el siguiente video Adeu